A ver cómo está para bailar salsa. ¡Opa! Se hicieron un festín los mosquitos con aquí. ¡Uf! 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 ¡Mira, mira! ¿El equipo más popular de aquí de Cali cuál es? ¡Basilia! La mejor comida de Cali está acá. Esto es un mirador fantástico, hermosa vista. Aquí fuera el América de Cali, este es el Pascual Guerrero. Muy buenos días a todos chicos, desde el corazón de la ciudad de Cali. Después de haber tenido un extenuante día en la selva, hemos decidido recorrer esta linda ciudad. Esta es la plaza de Caicedo, una plaza muy buena. Para toda esa gente que siempre dice, no veo árboles en las plazas Gastón, esta plaza tiene muchísimos árboles. Aquí tienen de sobra. Muchas palmeras. ¡Ah! Es muy linda. Tenemos la indumentaria correcta, porque aquí el equipo más popular de Cali es el América de Cali. Con todo el respeto al Deportivo Cali, que también es el otro equipo y es el equipo más antiguo de Colombia. Y para que sepan que es el equipo más popular de Cali, vamos a preguntar a cualquier persona random de aquí. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! Una consulta. ¿El equipo más popular de aquí de Cali cuál es? De Cali, Cali. A ver, el equipo tiene el América y tiene el Cali. ¿Cuál es el más popular? El América. ¿El América? Muchas gracias. Gracias. ¿Han visto? El América. Y el equipo del América de Cali viste de rojo, como vamos nosotros. Y nos hemos puesto para la ocasión. Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad y ver qué nos ofrece. ¡Ahí vamos! ¡Intensa la ciudad de Cali! ¿Qué tal, señora? Hermosa. Hermosa, hermosa. Sí. Gracias, muy amable. Y la gente también. Sí, sí. La gente también hermosa y simpática. ¡Wow! Vean, chicos. Una de las iglesias más lindas de la ciudad. Iglesia Ermita. Está justo enfrente al paseo del río. Por ahí corre el río Cali. Es un paseo muy extenso y muy agradable, donde la gente suele venir, por supuesto, a pasear y hacer deporte también. Ahora vamos a pasar por ahí también. Y desde aquí se puede visualizar, detrás de ese edificio, está el Cerro de las Tres Cruces. Uno de los cerros importantes que tiene esta ciudad. Y el otro es donde está el Cristo Redentor, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad. El Cristo Rey, que imita... Cristo Rey, perdón. Me equivoqué. Imita, es muy parecido al Cristo Redentor de Brasil. Exacto. Se parece al Cristo Redentor de Brasil. Hay un dicho muy popular aquí en la ciudad de Cali que... Andy le sabe. Sí. Es que lo he visto mucho. Cali es Cali y lo demás es Loma. Se nota que la gente está muy, muy orgullosa de su ciudad. Totalmente. Hay tres palabras que definen a esta ciudad. El clima, el rico clima. Claramente. La gastronomía y, por supuesto, la gente. Bueno, pero la gente es en general en todo Colombia. Maravillosa. Vamos a hacer un paseo por aquí, por el río. Este es uno de los tantos puentes que cruza el río. Vamos a echar un vistazo aquí. El río Cali, chicos. Se extiende por toda la ciudad. Y ahí al fondo se visualiza mucho mejor el Cerro de las Tres Cruces. Vean qué lindo paisaje. Bien. Guau, que eso está mejor, ¿eh? Se nota el frisquito del río. Nos hemos encontrado justo con un monumento a un cantante que es ícono aquí en Cali. Que es Jairo Varela. Del grupo popular de salsa Nietzsche. Y es esta trompeta. Esta enorme trompeta. Miren, chicos. Si se fijan detenidamente, con un poco de imaginación, verán que cada trompeta forma las letras del nombre del grupo. Nietzsche. Esta sería la N. La I. La C. La H. Y al final, la E. Y debajo de cada trompeta suena música. Todo el día suena música. 24 horas. A ver. A ver cómo está para bailar salsa. ¡Opa! Aparte también que cada trompeta tiene las letras de las canciones. Miren. ¿Sabor? Está bueno, está bueno. Curioso, curioso. Continuemos. Estamos viendo también que la ciudad ofrece muchísimas zonas verdes. Muchos parques con muchos árboles. Vean, este es otro. También, muy lindo. Y ahora tenemos la intención de probar un poco de su gastronomía. Por eso nos vamos a acercar hasta un lugar que nos recomendó aquí un señor que paramos. Que es la Galería de la Alameda. Buena comida económica donde también van muchos extranjeros. Vamos a ver qué tal. Sí, aquí lo bueno de la ciudad es que al no ser tan grande se puede ir dando un paseo a todos lados. Es como una ciudad que te acoge, ¿eh? ¿A que sí? Es como muy cálida. Muy cálida, sí. Aparte del clima, muy cálida también. La gente y el clima. Pero sí, la gente, la ciudad, la forma, las distancias. Me estaba gustando muchísimo Cali, ¿eh? Linda ciudad, linda ciudad. Ayer estuvimos en la selva y bueno, Andy lo pasó fatal con los mosquitos, la acribillaron. Miren cómo le quedaron las piernas. A ver si podemos comprar alguna crema acá que no le dé tanto, tanto fijor. Se hicieron un festín los mosquitos con Andy. Se lo pasaron muy bien ayer, ¿eh? Pero es que tengo toda la pierna desde aquí hasta aquí arriba. Y ya he pasado una noche. Mira, mira, mira. Te comieron, te comieron viva. Uf, ponte, ponte, ponte. Madre mía, en cambio a ti ni uno, ¿eh? Súper pocos. Pero siempre me ha pasado, ¿eh? Siempre, siempre me pican. Esta es la zona de la Alameda. Hay mucho comercio de pescado. Venta de pescado, carne también. Por ahí un puestito de ceviche. También hacen ceviche aquí en Colombia. Vamos a ver qué podemos probar por acá. Cevichería, aguacates al Yaday. Esta es la plaza. Plaza de Mercado Alameda. Cuánta actividad hay aquí, ¿eh? Muchísima. Vamos a entrar al mercado. Número uno en calidad, chicos. La más limpia y segura de Cali. La cara así que vacilo. Dice, ¿eh? Si pasas por Cali, venid a la Alameda. Exacto. Qué bueno. Si pasas por Cali, venid a la Alameda. Frutini, verdura. Guau. Mira qué plátanos. Mira. Gigantes. Sí, los bananos, esos que hacen el sancocho. Buen día. Se ve muy buena calidad, tanto de la fruta y de la verdura. Calidad y variedad. No huele, ¿eh? Guau. Huele toda a fruta fresca, bueno. Me encantan los mercados. Creo que es un sitio donde descubrir mucho las cosas típicas de las ciudades, ¿no? Totalmente. Aparte que hay muchas cosas que no conocemos. Los mercados, indudablemente, son cultura. Agua fría. Vean toda la variedad de bananas que hay. Este es otro tipo de banana. Mira, ya hay que pequeños. Estos son super minis. Esto, si no me equivoco, son tamales. Aquí tenemos extranjeros probando un tipo de fruta que no sabemos cuál es. El nombre de este es guayaba coronilla. Guayaba de sour versos. Disculpe, señor. ¿Qué fruta es? Guayaba coronilla. Guayaba coronilla. Guayaba coronilla. Totalmente nuevo para mí. Sí. Otra cosa nueva para mí. Tomate de árbol. A ver, sin piel. Está muy buena, ¿eh? Está buena. A mí no me gusta, pero bueno. Mmm. Hay una cantidad de fruta. Voy a dar algo para que traigan. También cada uno de estos. Este es guama. Solamente hay que comer de lo blanco. Guama. Guama, sí, de lo blanco. Solo lo blanco. Lo dentro es el... Lo otro lo pueden ir. Ah, como... Vale, ¿eh? Qué curioso. No tiene sabor, ¿no? Está bueno. Me están haciendo una cata de frutas, ¿eh? Está bueno, está bueno. Está bueno. A lo mejor lleguemos después para el desayuno. Un poco toda esta fruta exótica. Muy rica. Por acá están preparando muchas cosas interesantes. Vamos a ver. ¿Y esto qué será? ¿Qué tal, señor? Hola. ¿Qué es esto? Tamales. Tamales. Ah, tamales también. Guau. ¿Pero esto es en crudo? Está en crudo, ¿verdad? Hay que cocinarlo. Sí. Sí, sí. Con carne. Sí, vamos con carne, tocino. Ah, pollo, carne y tocino. Pollo, carne, tocino. Bueno, lleva, parece que lleva un poco de todo. ¿Dónde se cocina? ¿Cómo se cocina? Ah, lo cocina en esas ollas enormes. ¿Por qué es eso ya sí? No, no. 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 Este es pilafia, parvo, pelada. Parvo y pelada. Hay mucha variedad. Gracias, muy amable. No se parece ningún nombre a ninguno de España. Pero ayer probamos y estaba muy bueno. Hay muchas plazas y hay bastante difícil de elegir. A ver acá el amigo que va a ofrecernos. Aquí está la cartica. Tenemos para el menú del día. Hay hoy, vale 15 mil pesos. Hay con carne sudada, pescado de carne, pollo sudado, picaillo de hígado. Y ya los platos especiales hay del Valle y del Pacífico. Del Valle hay lengua, sobre barriga, chuleta de cerdo. Y del Pacífico ya hay casela de nariz, de camarón, arroz marinero. Oh, perdón. Arroz con camarón. Todo. ¿Lo vamos? ¿O vamos otra vuelta como así? Sí, sí. Vamos, estamos viendo, estamos inspeccionando. Bien, bien, bien. Hola. Está divertido el mercado, está divertido. Vamos a comer aquí. Se llama Basilia. Comida típica. La mejor comida de cali está acá. Del mundo, del mundo. Muy bien. Bien, bien, bien. Es una persona en Uruguayo y ahora estamos aquí. ¿Vamos a ver a mí su primera vez acá en Colombia? primera vez muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mucha suerte simpática la gente frijolada con chicharrón nos recomiendas eso frijolada con chicharrón la verdad es que es bastante económico comer acá y se ve que se comen muy bien los almuerzos rondan los salen 16 mil pesos colombianos que son alrededor de poco menos de 4 dólares y después los platos rondan entre 5 o 6 euros muy bien una lección de haber venido aquí a este mercado se quita el fondo esta es agua panela chicos es riquísima la probamos también en san cipriana un día hace tanto calor te salva la vida estos son los platos que vamos a degustar esto es chicharrón con arroz ensalada y plato que siempre está presente en la gastronomía aquí y esto es frijolada una especie de sopita de guisito y nos queda un plato más que nos lo recomendaron también la chuleta bayuna chuleta bayuna no bueno es una carne empanada acompañada de papas ensalada bien vamos a la obra gracias muy amable gracias chicharrón chicharrón está bueno siempre me encanta vamos a probar la sopa riquísima ¿qué más? no está muy bien ¡qué bueno! hay más arroz gracias muy amable el bien es la compañera de arroz también papas arroz y ensalada gracias señorita muchas gracias wow está súper rica la frijolada está muy rica súper rica yo soy fanático de la sopa siempre 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 tu sopa con todo sopa con todo siempre me encanta la frijolada con un poquito de arroz ¿eh? buenísimo el agua de panera es excelente el agua de panera es excelente vamos a hacer esta jugada si mezclamos los frijoles con el arroz era muy bueno ¿te pones un poco de picante más? picante ¿cuál está picante? un poco un poquito sí con picante está buenísimo con el ají dale gracias ahora se pica mucho ¿no? sí no la mezcla perfecta el arroz con los frijoles queda de muerte y un poquito de picante vamos a probar la chuleta o ayuno el limón el color que tiene ¿qué? el limón el color que tiene ya tiene un color diferente el limón mandarino me llamo ah limón mandarino ah limón mandarino por eso tiene este color por eso parece más naranja por eso es que parece mandarino totalmente nuevo para nosotros esto pero no habíamos visto no habíamos visto está muy rico está bueno muy bueno sí pero como el chicharrón me ha encantado me encanta el chicharrón me recuerda al 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 torrezno al torrezno al torrezno de soya sí mucha grasa mucho colesterol pero es lo más rico siempre está buenísima qué bueno está esto ¿eh? todo muy bueno hoy se puede decir que estás probando realmente delicioso colombiano sí está tan infantable patacón 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 hemos comido muy pero muy bien Andy se ha acostado un ratito a dormir en el hostal porque le olían las piernas de las picaduras de los mosquitos espero que la pomada esa que compramos en la farmacia le vaya haciendo efecto yo mientras duerme voy a aprovechar para visitar un lugar que está cerca de donde nos estamos alojando vamos a seguir viendo un poquito más de la ciudad de Cali ahí vamos es un rincón del fútbol y como me encanta el fútbol y estando cerca quiero verlo aparte sé que muchos de los que están viendo del otro lado también les encanta el fútbol otro estadio épico aquí del fútbol colombiano aquí juega el América de Cali este es el Pascual Guerrero que estadio wow estos son estadios míticos aquí del fútbol colombiano que yo oía cuando escuchaba por la radio con mi viejo los partidos de Copa Libertadores los partidos de Copa Libertadores buenos cuando venía a jugar aquí Nacional, Peñarol no ahora la Copa Libertadores que está bastante devaluada y siempre escuchaba estos estadios el Pascual Guerrero de la América de Cali el Deportivo de Cali el Junior de Barranquilla todos esos equipos fuertes de aquí de Colombia Atlético Nacional Once Caldas y me gusta, me gusta poder verlo aquí están las banderas de los equipos locales la bandera de la América de Cali roja, los diablos rojos y la verde, el Deportivo de Cali y por supuesto la bandera de Colombia si no me equivoco es un estadio olímpico el estadio de Pascual Guerrero y también es una ciudad deportiva en los alrededores del estadio hay muchas otras actividades como piscinas también quiero ver el cartel donde dice Pascual Guerrero les quiero hacer una foto ahí aquí está el cartel chicos, vean Pascual Guerrero estadio olímpico efectivamente me parece que actualmente hay un arqueo uruguayo atajando aquí en la América de Cali Santiago Mele puede ser ataja aquí en la América de Cali no sé si estoy equivocado, no lo recuerdo bien hemos conocido otro estadio mítico de Colombia que les ha parecido Pascual Guerrero jajaja voy a llevar a Andy unos pan de buenos que le encantan son esos pancitos que parecen una rosquita redonditos no me pasa nada que tienen queso y son muy ricos muchas gracias acá nos estamos alojando un lugar muy bueno ahora espere, les vamos a enseñar el barrio hostalito bien equipado eh cocina una buena sala una terracita ahí afuera se puede? que facha te he traído algo oh que bueno que son a ver a ver a ver que es, a ver que es el pan de bono el pan de bono es la más grande de Andy están tan ricos súper fácil creo que es la cosa que más esto y el bocadillo con con queso es lo que me ha gustado de de momento de Colombia las picaduras que tal bien? mira como van uff es que encima están están supurando el me imagino que el veneno no sé yo creo que te voy sin defecto la puma esa poco a poco se te va a ir entre la puma la crema esa llevo ahí un mejunje pero bueno ahora me acabo de dar un encaje del oficio que quiera selva pero es que siempre me pasa que siempre me pasa a mi en Argentina igual tu piel la sangre algo raro porque es que se muy dulce vamos a una vuelta por el barrio hombre si ya que hay un poquito está bueno ahora que si si creo que la visita bien mas cual guerrero lo más grande ah te ha gustado? si me encantó me encantó el barrio de San Antonio es ideal para hospedarse es el barrio de los mochileros un barrio muy lindo que nos habló mucha gente hay muchos locales aquí hay una panadería bueno hay varias panaderías casas de artesanía lugares para comer tanto por el día como por la noche lo encontró Andy este barrio bien buena si es que lo tenia muy recomendado la verdad buena opción para los mochileros dijimos vamos a probar en la parte más alta del barrio hay un parque que es el parque de San Antonio un parque muy grande muy lindo y que tiene una muy 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 buena vista de parte de la ciudad de Cali vamos a comprar unas birras y vamos a ir al parque ya sabemos cual es la mejor cerveza de aquí de Colombia no es no es la cerveza águila es otra barrio de arquitectura de de casas coloniales vean Balconcini miren que Balconcini muchas tienditas aquí pueden comer fritanga hay barcitos con terraza también con buena vista donde pueden tomar pueden comer muy bien cócteles cervezas y platos tradicionales es un barrio muy muy cool muy verde también vean todos los localcitos que hay acá se come bien oiga, mire, vea pizzerías este es el parque este es el parque el parque que viene mucha gente cuando cae así el sol y ya hace un poquito de brisita se está vamos de maravilla se está de maravilla vamos a hacer lo que hacen los locales los locales vienen aquí a estas almacencitas y compran cerveza acá mismo hola buenas qué tal queremos dos cervezas Club Colombia en lata por favor Club Colombia es la mejor cerveza aquí de Colombia me he traído mi parque bono para tomarlo ahí con las cervecitas ricas la mejor cerveza de Colombia chicos Club Colombia dorada 100% malta ahora vamos a ver si encontramos un huequito en toda la plaza plaza de artesanos también sí, también venden cositas muy chulas está muy bien el parque, está muy bien hay una iglesia también ahí arriba mucha gente sube aquí a a refrescarse a tomar el fresco porque hace hace mucho calor en Cali y acá corre que tal hola está lleno de grupitos eh sí, la gente de los grupitos se sientan ahí debajo de los árboles a pasar la tarde sí a pasar la tarde fresquita deliciosa en Colombia en Cali sí, porque la palabra fresquita y Cali complicado eh como hemos pillado unos días de mucho calor se siente el calor se siente sí, sí pero bien, bien no, pero habrá aguas está de maravilla ahora mismo bien vean qué parque chicos la gente también pasea los perros vienen los enamorados también también hay vendedores ambulantes que venden también refrescos ahí arriba y venden otra comida que son ah, sí, las obleas las obleas, ¿no? las obleas sí, sí sí, me parece que son unas tortas así grandes y las rellenan de cosas vamos arriba, vamos arriba así vamos arriba y se ve mejor sí la vista la vista la arriba se ve se ve mejor la vista vean qué lindo punto de encuentro aquí esto es un mirador fantástico vean chicos qué hermosa vista está agradable aquí eh sí, sí, está de maravilla una cervecita y un pan de bono guau viendo toda la ciudad de Cali es un super plan qué más se puede pedir donde nos sentamos bueno, se puede pedir hay que encontrar un huequito por ahí guau qué placer acá qué vistaza allá está el cerro de las tres cruces vamos a qué bueno a brindar vale por Cali y por los caleños y por la América de Cali también me está dando una con el fútbol esta tarde he dicho vete, vete un rato a ver a tu equipo y allá estoy muy muy futbolero últimamente muy futbolero el fútbol me gusta qué vas a hacer me gusta está bien estás en países que la gente es muy muy futbolera claro, lo llevo en la sangre yo también ya ya salud salud chicos salud salud wow, qué buena estás así es verdad que está buena está muy buena está muy rica muy muy buena es que hay veces que me pasa que me es verdad que me recomiendan una cerveza y a mí me sabe una cerveza fría al final todas están buenas pero joder, esto de verdad está muy buena calidad 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 de cali acá también suben las chicas de los cumpleaños de 15 a hacerse fotos vean qué elegancia muy elegante vamos a comprar un par de birras más pero esta vez se la voy a comprar a una alguna de las chicas que vende aquí están con las con las heladeritas ¿cómo estás? ¿tienes cervecita? ¿bien fría? dame dos por favor esta es otra que se toma mucho acá he visto póker está buena se ha llenado totalmente de gente ahora está full la plaza es que esta vista ahora está espectacular todo el mundo quiere la mejor foto con el atardecer viendo cali la noche de cali ahora la noche de cali la noche de cali chicos aquí nos despedimos con la noche de cali si presenciando esta hermosa vista nos vemos en el próximo video será en otra ciudad de colombia estén atentos un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima chau chau hasta luego los dejamos con esta hermosa vista vean una vez más cae la noche una vez más en Colombia jajajaja Gracias.